¡Silbato! 4-4-2, dibujado lo de Santa Marina, ¿no? Sí. Uri Negra, esperando la pelota llovida al área. Está Cáceres, está Vila, está Ocinaga. A Franchino viene el centro de Ramírez. No llegaba Ocinaga desde atrás. La envía al tiro de esquina, era Domínguez. El que lo cerraba era Lucero, sigue la Real, obliga a girar, toca para Alberti Nassi. El centro de primera, va a descolgar arriba con los puños. Masa le queda al Pimpas Fernández. ¡Gol! 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 ¡Golazo de Olimpo! ¡12 minutos! ¡Furibundo derechazo del Pimpas Fernández! Venís mañana al programa, Seba, ¿no? ¡A los 12! ¡El Pimpas Fernández la descoció! ¡El saludo para Voces Auri Negras! ¡Olimpo 1! ¡Ramón Santa Marina de Tandil! ¡Cero! Me emocionó Sergio, me emocionó porque le pegó, le pegó como cualquier pibe de la cantera del club le quisiera pegar, porque la agarró desde afuera del área y la clavó adentro del ángulo, ahí podemos ver la repetición, adentro del ángulo la clavó. Que le posibilitó a Fleita hacerse del balón con tranquilidad. Con oficio. Con oficio. Diego Ramírez, la pelota para la rea, se mete al área, dale el zurdazo, le pegó abajo, cerró muy bien Palmieri, ahí tiro de esquina para Olimpo. Combo invita constantemente las... Sí, va Domínguez, va Palmieri, está de la Vega. Bueno, si bien Higartúa, en su nombre de altura, es el encargado de las pelotas paradas, viene el zurdazo del 5 visitante. Por el segundo palo entraba solo, sigue cabeceando los hombres de Santa Marina. Sí, cabeceó solo. Domínguez. Siete, ocho jugadores, con pequeños cambios, se acomodan algunas cosas. Bueno, el tiro de esquina, largo de Ramírez, la va a meter el número 9, Cáceres. Dos más, hasta los 47 vamos. Del primer tiempo, Olimpo sale rápido, Ramírez la pelota para paredes, mirá donde apareció Agustín, sale bien abajo. Fue un buen pase, fue un buen pase porque estaba Cáceres, estaba... Pelotazo largo lo buscaba de la Vega, el que saca de cabeza, pero queda corto, es Ocinaga, la baja bien de la Vega, se desplaza, acelera, atención que se va a meter en el área, le mira el número, Flaita sigue de la Vega, cruza paredes, sigue de la Vega, sale Martín García. Acá, mirá. Acá, acá, ¿lo ves? Sí. Le damos un poquito de agua. Pero me parece que Olimpo tiene que cortar antes. Bueno, la salida de García, pitazo de Viñas a los 47, final de la primera etapa. Bueno, un saludo para Susana León, metida ahí en la transmisión, y para Héctor Sánchez, un amigo ya de la casa que me reta, me dice, dale, con saludo olímpico. Bueno, para nosotros va a ser saludo olímpico cuando empieza el partido, pero bueno, tiene razón Héctor, un abrazo grande desde Neuquén. Mirándonos a Franchino, sale a presionar el rechazo largo de Agustín Jara. La saca fleita, el que la baja, amonestado. Galabert e Igartúa, los amonestados en cancha para la visita. Viene el centro de Martínez, pasados, sale Martín García. Lejos, no va a llegar. Erró el puñetazo. Qué mal salió Martín García, ¿no? Muy lejos, muy lejos. Lejos, pero muy, no llegaba. 16 de la complementaria, mal hecho el lateral. Cortaba a Flight, el que llegaba es Barberini. Se saca dos hombres de encima, pero deriva en los pies de Albertina. Si la para Diego Ramírez, la pica. Salía Cáceres, el que se mete en la rea. Va a llegar Vila, le pegó. Ancho palo izquierdo de Juan Pimaza. Le faltó un poco. Ejecutar la pelota, corta atención al primer palo. Y va su número 19, Barberini. La tocó despacito, ganó bien la posición. Se despegó de la marca. Más de uno se empieza a agarrar la cabeza acá en la platea porque... Altinazzi y Paredes. Fuera del área, Seba Fernández. Y al rebote, Fernández, que ya sabe que... Zurdazo de Ramírez, no pudo hacer ir arriba Freita. Costa, y milagro, milagro en el área de Santa Marina. Ya estaba tirado. Bueno, tiro de esquina para Olimpo. Diego Ramírez y la rea, Seba. Se va Leandro, viene el centro de Ramírez. Cerrado, arriba más a la pelota. Sigue el juego, no había infracción. Le queda Freita, pirueta en el aire. Atención, Osurak, Freita. Sensacional. Sensacional el arquero visitante. Insólito el gol que se acaba de perder Olimpo. Para el otro Jara, para Joaquín. La devolución viene desde la fuente. Y para Jara le va a pegar. Atención, buena jugada visitante. Muy desviado el remate de Joaquín Jara. No cortó la rea por el medio. No pudo llegar Sebastián Fernández. Y se filtró por el medio. Y empieza a venirse Santa Marina. Olimpo tiene que... Jara, adelanta la pelota. Osurak se mete al área. Atención, el zurdazo vino. Le pegó. Bueno, bueno. Veo jugadores muy cansados. Muy cansados. Para Ivo Dibuo. Le tiró el caño a Jara. Llega Araujo. Atención, que se perfila. Viene Aldo. Le pegó. Ay. Cerquita. Cerquita. Palo derecho de masa. Se filtró muy bien. Es un despelote el área. Se arman las parejas. Se agarran. Bailan. Viene el centro. Arriba. Atención. Solo de cabeza. Domínguez. La revolía a la Baroni. Va a llegar Ivo Dibuo. Arriba con Tuz. Gana Ivo la pelota para Costa. La para de pecho. Gira. Le quiso hacer el sombrerito. Edgar Tuvo, que se tiró. Atención, que pasó a la regla. Le quiere pegar. Engachó para arriba. Lo acomoda para la zurda. Cerquita. Besó el palo derecho de masa. Se pierde el segundo, Olimpo. Me agarré la cabeza, Gorbal, porque era el segundo. Estuvo muy cerquita. No se cae. Recupera la vertical. Toca para Araujo. Uno, que le pega el arco. Le pegó Araujo. Otra vez. Otra vez al lado. Palo derecho de masa. Hay que ajustar la mira. 20 centímetros al lado de la derecha. Qué cerquita que pasó, Sergio. Y siempre decimos, hay que pegarle de afuera. Y bueno, Araujo lo intentó. Pasó muy cerquita. Muy cerquita. Agustín Jara. Pelotazo largo buscando a Villanueva. El que saca es Fleita. Ahí tenés el QR para la figura. Votá. Tenés todo para votar. Todos los jugadores, el técnico. Votá. Tenés todo para votar. Todos los jugadores, el técnico. Vos es Auri Negra, si querés. El árbitro.